Que es el siguiente mito de la noche La cumbia cancunela Vamos a bailar, vamos a gozar Una cumbia nueva, vamos a bailar Arriba, 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 arriba Dice que su amor, ahora Que suene, que suene La cumbia cancunela Vamos a bailar Ahora Esa noche, vamos desde el principio Escúchalo La cumbia cancunela Vamos a bailar, vamos a gozar Dice que su amor, que suene, que suene Está bravo, que suene, que suene Dice Ahora Vamos a bailar Mano, arriba, 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 arriba Dice que suene, que suene La cumbia cancunela La cumbia cancunela Del huepa, vamos a abrazar Demote, 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 demote Dice que su amor, ahora Allí está Con la organización Comanditos divinos Terminé No te heo a bailar De , de , el pan, el pan, el pan, el pan, el pan, el pan y el pan, y el pan y el pan, y el pan, el pan, y el pan, y el pan. La bala, las manos, la bala, las manos, la bala, las manos, la bala, ya nos acompaña Un canamela a gozar Un canamela Un canamela Los niños de la calle Organización GG El guachis, el Fernando Ahí viene para la breta Un canamela a gozar El anotario El canamela Onel, Vampiro Viene para el GYM Todas las bandas Todas las bandas En los manos arriba En las bandas Arriba, arriba, arriba Ahora Que suene, que suene Vamos a bailar Suéltala que se le viera Ahí Echa el lumo Como si subiéramos en el sube Esa noche Que suene la cumbia La cumbia cantera Vamos a bailar El cabrón y el rubro Dice que son Allí está Que suene la cumbia Que suene la cumbia Que suene la cumbia Esa noche Vamos a bailar Al ritmo y al compás La cumbia camela A bailar La cumbia camela A gozar La cumbia camela A la cumbia camela Ahora No es iglesia Ni mucho menos Las villas Somos los GYM Del barrio de Fevilla Ese es Pedro Carana Ese es Chibi El Romano Gustavo Tiene para el H Tiene para el H Tiene para el H Tiene para la bandota Que suene la cumbia Que suene la cumbia iSo S va Andres Somos ono Que suene la cumbia Si el V La cumbia camela Luces arriba Luces abajo Alguien sonido jata Que Nueva Sol El Oliva Viene para el Van El Van El Humano Que suene la cumbia Y toda la bandera, con la pata arriba, con la pata arriba A ver con los peques, con los peques, con la pata arriba Ahora, pa' cuando bailar Dice, dice que soy La cumbia cantera Que lo bailamos Esa noche Que suene, que suene Último cachito Ya son Vámonos bailando Vámonos gozando Con los silencios Hasta ahí nada más Vámonos